Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Let's Fly Skyrim. Estamos donde lo dejamos la última vez, así que, como dije antes, iremos a Carrera Blanca. A ver, espera un momento... ¿Cómo es el camino, al menos? ¡Ah! Siempre estoy acostumbrado a moverlo con el ratón. Vale, cruzar el río y seguir para allá. Bien. ¡Alonsi! Por las aventuras, a ver qué nos ofrece Skyrim. Sí. Ya estamos con el árbol ruidoso. Plantitas. ¡Oh! ¡Demonios! Tenían que poner esos sonidos raros ahí. ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Ja, ja! ¡Ay! Un momento. Bien, ya he vuelto, lo siento. Esto es lo malo de tener el móvil aquí al lado. Voy a... Moverlo un poco. ¡Ah! Apágate. Ya está. Sigamos. ¡Wow! Creo que ya veo... Carrera Blanca. Eso es... Inmenso. No, gracias. Toma. Ah, ahora entiendo por qué se... Iluminan con un halo raro. Es que los congelo. ¿Cómo mora esa ciudad? Me recuerda a Praag de Warhammer. O a Edoras de los señores de los anillos, ¿por qué no? ¡Oh! ¿Qué es eso? Es muy guay. Lástima que esto no es un MMO. O sea, un juego online de estos. Imaginaros lo mismo, pero para mil jugadores, digamos. Sería brutal. Hasta con cien sería brutal. Con más de mil no. ¡Oh! Está lloviendo. ¡Oh! De hecho, fuera está lloviendo. En la vida real, quiero decir. Es muy oportuno. Veamos. ¿Qué es esto? ¿Esto ser plantas? Destilería a miel. Un nuevo dispositivo. Es una destilería. Me encanta. Me voy a quedar aquí como medio juego, seguramente. A ver, veamos cuarto y dejadme un momento. Bueno, ya estoy de vuelta, así que vamos a entrar en esta preciosa destilería. Sí, me encanta la estampa de la ciudad. Espérate. A ver, en el suelo. Te doy la bienvenida. Soy el dueño y propietario de la destilería a mielada. Pues vale. La destilería a mielada solo utiliza la mejor miel natural, no ese fango que encontrarás en la hacienda brillo dorado. ¿Y dónde está la ley de competencia desleal? En fin, no tiene ni misiones ni nada, así que fuera. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Eso lo digo yo en los vídeos. Plagiador. ¿Alguien tiene sueño? ¿Necesitas algo o es que te divierte entretener a la gente trabajadora? Te entretienes tú mismo. Yo no te dije nada. Si quieres comprar algo, ve a Sabjord. Si no, lárgate. Vete. Si necesitas probar la mejor aguamiel de Skyrim, estás en el sitio adecuado. No. Bueno, sí. Si lo que quieres es comprar aguamiel, habla con el dueño, Sabjord. Va. No quiero gastar dinero. No tienen cosas aquí. Qué guay. Fuera. Skyrim. Aunque antes de seguir con las misiones me gustaría explorar un poco el terreno. A lo mejor subo un par de niveles o algo. Así que... A ver. Que cargue el mundo. Bien. Estoy aquí. Ah, maldita sea. La garganta del mundo. ¿Cómo se puede subir ahí? Me gustaría subir. Sí, voy a subir la garganta del mundo. Si es que se puede. ¿Qué es eso? Porque no veo nada por la lluvia. Hmm. Veamos. ¿Crees un bandido? No. La banda. ¿Qué es que Helgen lo golpeó un dragón? Si uno de esos horrores decide venir aquí, estaremos preparados. ¿Sí? Puedo apañármelas con los bandoleros. Pero todo este tema de los dragones me da a mí que el mundo se ha vuelto a lobo. Vale. Muy curioso. Anda, me encanta esto. El efecto del agua saliendo por ahí. Uh, lobos. Venga. Ven a ver mi Frostmourne, lobito. De un golpe. A ver, ¿cómo puedo subir ahí? ¿Haciendo trampas a lo mejor? Es decir, trucos no, pero saltando así. Voy a guardar. Hay enemigos aquí. ¿Serás? Sí, bueno. Toma. He arrancado tu alma, demonio. ¿Tienes dinero? Sí, tiene dinero. Y nada más. Jo, es que me cuesta dejar cosas, la verdad. Siempre me llevo todo. Juegos como el Gothic no me dejo ni una sola piedra. Nota Rodolf. ¿Quién es Rodolf? A ver. Libros. A ver, mi voz de diario. Rodolf, tus peripicias empiezan a colmar mi paciencia. Sé que mi tío tiene sus problemas, pero él es nuestro vejía y tú vas a respetarle. Se acabó eso de salir y entrar a escondidas. Se acabaron las bromitas en tus libros y las claves en su silla. Una bromita más de las tuyas y ya verás qué bien te lo pasas un día en la jaula. Jaishbar. Creo que a alguien no le cae bien. ¿Puedo cocinar cosas? Los calderos te permiten cocinar. ¿En serio? No me jodas. Comida. Ey, ¿puedo hacer chuletas? Sí. Sí. Que sí. Que sí. Fileta de salmón. Y más, sí, más. Y ya está. Tengo un poco de lag, no sé por qué. Por la lluvia, supongo. Midrium de escarcha. Suena bien. Bueno, ¿es un cofre? ¿Es un cofre? Sí. Más ganzúas. Oro. Esto es igual que el mío. Y aro de cobre. Hostias. Eso mola mucho. A ver. Estoy justo en los cimientos. Ah, demonios. Siempre uso lo mismo. De la montaña. Creo que podría subir por esta ladera. Veamos. Aquí hay una cueva o algo. Sí. Guardia del Río Blanco. Ah, guardia. ¿Qué demonios? Guardia del Río Blanco. Aquí. Una cueva. Hmm. Hmm. Oh, no me fastidies. Ahora han cambiado el sistema y no puedes... Ah, sí que puedes. Ja. A la vieja. Así lo hacíamos nosotros cuando... Jugábamos a los Skyrim, iba a decir, a los Elder Scrolls viejos. Siempre nos subíamos a partes donde no podíamos, en teoría. Parece que aún funciona. Aunque... Sí, funciona. No sé si podré subir esto, pero... En el huevo hacíamos lo mismo. Nos subíamos a sitios prohibidos. De hecho, yo estuve en Hyjal antes de Cataclism. En el primer huevo, aún sin ninguna expansión. Molao más que ahora, la verdad. Vale, por aquí no podré subir, creo. Maldita sea. Me has ganado montaña. Por el momento. Seguro que hay alguna forma de subir. Aunque puede ser que ahí arriba haya... Un acuesto o algo. Y por ese momento no me dejen. A lo mejor hay un hechizo que te transporte arriba directamente. O que sea. ¿No puedo subir por aquí? Vamos. Un poco. Vamos. Vamos. No puedo. Jo. A ver. Ah, aún no he llegado a la ladera esa inmensa. ¿Hay alguna ciudad aquí cerca? No. Solo Carrera Blanca. Y Ventalia que está lejos. ¿Caverno de la senda del risco? ¿Por qué la tengo en el mapa? ¿Una caverna? Es inmenso el juego. Miedo me da saber cuántas horas me llevará verlo todo. Delante tengo algo. Mirad. En el radar veis que hay como una zarpa. No sé qué significa. Espero que no sea un oso. A lo mejor son bandidos. Arco de caza. ¿Qué eres? ¿Eres un bandido? ¿Eres un guardia? Parece un amigo. No me ataca ni nada. ¡Ay, caballos! No, es un amigo. Anda. Es un capa tormenta. Mola. Me caen bien estos tíos. ¡Oh, ya veo la cima! ¡Wow, es inmensa! Por aquí creo que podré subir. O no. No sé. O sí. ¡Oh, sube! ¡Ah! Ah, creo que es un truco esto para subir o no. Yendo para atrás y saltando a la vez. ¡Sep! ¡Ja! Buggeando el juego. Es un capítulo muy emocionante del... De la serie, ya lo sé. Todos esperabais a ver esto. Todos esperabais a ver esto. En el WoW hacíamos lo mismo. ¿Veis? Poco a poco. Uno sube. ¡Ja! Si es que yo... Buggeando los juegos soy el mejor. ¡Ja, ja! En el WoW lo malo era que... Si hacías algo mal... Yo ahora estoy haciendo todo mal, básicamente. Te podías caer de toda la montaña. Y... Más que morir, la pena que daba era... Haber subido todo eso para caerte, simplemente. Aquí parece que eso no funciona. O sea, que no... Que sí que puedes fallar y no pasa nada. ¡Bien! 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 ¡Vamos bien! ¡Vamos muy bien! Quiero ver las vistas que se abren desde aquí. Espero no caerme. ¡Uuuh! Eso era peligroso. No veo nada. Genial. Y aún me quedan como 3 kilómetros hasta la cima. Bueno. Tiempo el tiempo. ¡Uuuh! No me digas que por aquí no podré subir ahora. No, sí que podré, ¿verdad? No pienso dejar que me gane una montaña. ¿Veis? Voy subiendo. Pulsando espacio como loco. Ya me duele el dedo. Tengo que ir al gimnasio para practicar la musculatura de los dedos. Y ya sé que los dedos no tienen músculos. Me da igual. Vamos, sube. Vamos, un poquito. Vamos. Bien. Ahí estamos. Creo que es cuestión de... De paciencia y sobre todo saliva. A ver. ¿Vas a subir ahí? Es que esto ya lo veo difícil. Una ladera así es insubible. ¡Ah, demonios! Con lo mucho que avancé. Aunque, aunque... Aunque... No. Es que se trata de esto. Cuando giras mucho, salta. Y cuando vas recto, no salta. Y se engancha un poquito. Un poquito más arriba. Usted se acerca... Lo que voy a hacer es decir... Lo que voy a hacer es decir... Gracias por ver el video.